Ministra, una pregunta más. Quería preguntarle, porque a mente de usted, compartiendo que el Constitucional suspenderá el régimen de visitas de los padres acusados de maltrato, cuando lo que se ha hecho realmente por la autoridad competente es que sea la autoridad judicial la que decida sobre el régimen de visitas. Quería preguntarle solo eso, con educación. Muchas gracias. Saben que nosotras vamos a defender siempre todos los derechos de las mujeres víctimas. Saben que un maltratador nunca es un buen padre y, por suerte, nuestro país lo reconoce en toda su arquitectura legislativa. Y les pediría, por favor, que dejen de hacer propaganda machista y que dejen trabajar a sus compañeros y compañeras y que no utilicen el Congreso de los Diputados y las Cortes Generales para hacer propaganda machista. Muchísimas gracias. En Irán nos ha sostenido un juicio de un jurador gracias a su ley que no les protege.